Sé cuánto lloras Y lloras sin fe, a solas y sé que cuentas muy poco conmigo Yo de nuevo tu ser, si has de mirarme al verte solo en el camino No vivas sin mí, no sufras sin mí Dios le bendiga hermano y amigo que nos estás viendo a través de Postreros Tiempo Aquí estamos con un varón que conocemos hoy, su nombre por favor Miguel Sánchez Miguel Sánchez tiene un testimonio que contarle a nosotros Para que así estemos pendientes hermano, porque Cristo está a las puertas Y le está dejando saber a todo el mundo que el rapto de la iglesia es pronto Estamos haciendo trabajos en las calles Llevando la palabra del Señor a todas partes hermano Y aquí tenemos un testimonio viviente, Él quiere dejarnos saber unas palabras Bueno, primeramente hermano, Dios le bendiga Yo quiero decir un testimonio que me pasó hace tiempo Una experiencia que tuve con el Señor Cuando llegué a la iglesia, me senté en la cama a leer la Biblia Me dio como un mareo, un desmayo Al caerme para atrás, se me aparecieron dos ángeles Que me cogieron por los brazos Yo le pregunté, ¿para dónde me llevan? Y me dijeron que no me preocupara Cuando me sacaron del cuerpo, vi que iban a subirme para arriba Yo cerré los ojos porque yo pensaba que la cabeza me iba a destruir con el techo Cuando volví a abrir los ojos, estaba bien allá, bien, en una distancia bien lejos Que se veían los carros pequeños Los carros se podían más pequeños y más pequeños Hasta que me llevaron a un sitio, un salón bien grande Un salón grande, bien inmenso, blanco Y se apareció un Señor caminando Que venía de lejos Con un manto blanco Un manto que desde el cuello hasta los pies Un manto blanco Y en medio tenía como un cinturón bien grande en oro Cuando lo vi, las rodillas se me doblaron solas Me caí de rodillas al frente del Señor Y empecé a llorar Él vino, me cogió por los brazos, por el hombro Y me levantó para arriba y me dijo Hijo mío, no llores, no llores Que yo estoy contigo Gloria a Dios Y me abrazó Entonces me dijo Ven, te voy a enseñar muchas cosas que yo tengo para ti Para mi pueblo Y primero me llevó a un salón Donde había un salón grande Donde había mucha gente que estaban cosiendo Como en máquina Haciendo unos trajes blancos Y ahí me llevó Al salir de ahí Íbamos caminando por un camino bien estrecho Pero que en cada lado había piedras inmensas Eran unas piedras gigantes Que eran como si fueran oro, diamantes, perlas Pero diferentes clases de piedras Que no había visto Después de ahí Me llevaron a un jardín Me enseñó un jardín inmenso Como si fuera el mar Yo le dije Guau señor Cuantas flores tan lindas Cuantos colores tan bellos Que nunca había visto en la tierra Entonces me dijo Me dijo Yo le dije Puedo coger flores Me dijo Ve coge todas Que tú quieras Y yo fui Y empecé a coger flores Y saltaba como si fuera Un cabrito Adentro Me sentía como un niño Bendito Jesús Y saltaba y saltaba Y gritaba Y cantaba como si fuera un baby Y cogía flores Y cogía flores Y las flores me tapaban Y iban creciendo Y las flores me tapaban De alta Era más alta que yo Oí un ramos bien grande de flores Y cuando volví a donde era Él me dijo Y yo le dije Guau señor Cuantas flores tan bellas Tan lindas Y ahora que voy a hacer Con tantas flores Y él me dijo Ve y repártela Entre tus hermanos A cada uno Dale una flor Y yo decía Pero señor Yo no quiero volver Yo no quiero volver Yo me quiero quedar aquí contigo Yo me quiero morir No quiero volver a la tierra A sufrir Y él me dijo Tienes que ir Y hacerme voluntad No es tu tiempo todavía Guau O sea después de ahí Me llegó Me enseñó Un mar de cristal El mar de cristal Y del otro lado Del mar de cristal Viene una ciudad inmensa Y yo dije Que conocí Que era la ciudad La Nueva Jerusalén Y le pedí Al señor Dios mío Déjame entrar a ella Y me dijo No es tu tiempo todavía Y después Otra vez Yo le dije Pero señor Yo me quiero morir Yo no quiero volver A la tierra Yo quiero quedarme aquí contigo Porque yo sé Que si yo vuelvo Yo voy a sufrir Y algo más malo Me puede suceder El señor Me dijo No es tu tiempo todavía Y al decirme Ya la tercera vez Empecé a bajar Para abajo Bajar para abajo Bajar para abajo Y veía cuando iba llegando Veía cuando iba Como que iba a pasar El techo Y cerré los ojos otra vez Porque pensé Que se me iba a destruir La cabeza otra vez Y al pasar el techo Cuando abrí los ojos Abrí los ojos Fue un impacto Que sentí en el cuerpo Y el cuerpo mío Salto de la cama Salto a una distancia Un poquito bien lejos De la cama Salto en el aire Y caí de rodilla En el piso Estaba llorando Estaba Tenía la cara llena De lágrimas Ese es todo El testimonio Sí También la que Cristo Hermanos que están necesitados En la calle Hermanos Dios le bendiga Dios le guarde Y hasta aquí Este reporte Dios le bendiga Sé cuánto lloras Sé que tu corazón No siento una razón Para vivir lloras Cada noche Cada noche pidiendo Hijo mío perdón Y lloras sin fe A solas Y sé Que cuentas Muy poco Conmigo Yo de nuevo Tu ser Si has de mirarme Al verte Solo en El camino No 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 Viva Si Mi No Sufra Si Mi Es Es